El presidente del Consejo Distrital, John Bler, Corena Urmada, participó de la visita técnica del ANLA al proyecto minero del Carmen de Chucurí, sector de Oponcito, donde comunidades desde hace varios días protestan en rechazo de dicha explotación licenciada por la CAS. Hemos atendido el llamado que nos hicieron los amigos del corregimiento del centro desde muy tempranas horas. Hemos estado en compañía del ANLA, donde hemos hecho todo el recorrido del polígono, donde fue la licencia de minería a cielo abierto, ubicado en el Carmen. Hemos terminado aquí, en la bocatoma del acueducto Corpa Centro, que surte, por supuesto, de agua a todos los habitantes del corregimiento del centro, más de 23 mil personas. Aquí está el río Cascajales, aquí está la bocatoma, y por supuesto, le decimos un no rotundo, porque no vamos a permitir que nos contaminen el agua de toda la comunidad del corregimiento del centro. Como se sabe, esta es una licencia otorgada a la firma Colco para la explotación de este mineral a cielo abierto, y que, según las comunidades, se oponen porque afectaría el suministro de agua potable a municipios como San Vicente y Barranca Bermeja, entre otros. Traer la minería, pues, traería graves problemas en términos de contaminación de los vertimientos, al Caño Moscas, que es la que da los afluentes para la piscicultura, y también al río Cascajales, que es donde toma el agua la gente del centro, que son 2.500 usuarios, que son más o menos 23 mil personas. Acabamos de referenciar acá la bocatoma del Campo 50, que es donde Ecopetrol capta el agua, es el Campo 50 o Río 50, es el mismo río Cascajales, bajando, pues, va tomando otros nombres, anterior se llama La Llana, aquí se llama Campo 50, y nosotros estamos muy preocupados también porque lo que sucede arriba, en la serranía de Yarigué, pues, nos va a afectar a nosotros también como comunidad. Se dijo que los funcionarios del ANLA, tras la visita realizada, entregarán un informe detallado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.